Cuando tú no estás Alegría, respeto, cariño de un buen corazón Mientras tanto yo Sigo borracho, perdido, borracho de amor Borracho, dolido por una traición Sintiendo vacíos en mi corazón Borracho, perdido, borracho en alcohol Sigo borracho, perdido, borracho de amor Borracho, dolido por una traición Sintiendo vacíos en mi corazón Borracho, perdido, borracho en alcohol